... Teresa Lozano de Antena 3 Televisión. Cholo, se habla mucho de las cosas que has cambiado respecto a la final de Lisboa, de tus cábalas. Me gustaría saber, sin entrar en detalles, que supongo que no quieres, ¿qué hay de verdad en todo eso? ¿Qué tiene Simeone de supersticioso? Que subestiman nuestro trabajo opinando de esa manera. Nosotros siempre miramos para adelante, siempre buscamos lo mejor para cada situación y el que piensa de esa manera es subestimar el trabajo que hacemos. No hay otra opinión. Próxima pregunta aquí, el señor, por favor. Gracias. Hola, mister. Buenos días. Eduardo Castelago, del Mundo. ¿Qué sensaciones tienes en lo puramente futbolístico sobre el partido de mañana? ¿Qué partido esperas o cuál imaginas? Gracias. Bueno, sobre todo en el arranque del partido, un partido muy tenso, muy equilibrado. La presencia de Casimiro al rival le da una virtud para poder agruparse mejor en la pérdida de la pelota y siempre mantener su fortaleza ofensiva. Y bueno, a partir de el que gane esa primera parte del partido en la mitad del campo, ya sea nosotros para poder presionar y salir, y ellos para, calculo, que hacer algo similar. Más allá de que, sin ninguna duda, en el inicio del juego, es posible que el Madrid, por su calidad técnica, proponga más juego. Y me imagino un partido así. El micrófono aquí al lado, por favor. Aquí, 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 aquí. Silvia Haga, de Televisión Española. En el mes de septiembre, alguien muy cercano a usted, de su equipo de trabajo, me dijo, el míster va a por la Champions. Yo le taché de loco, realmente. No creía en lo que me decía. Sin embargo, mire dónde estamos hoy. ¿Qué le hizo creer en su día en que esto podía llegar y en que hoy usted podía estar sentado donde está sentado? Muchas gracias. Empezar a entrenar con la misma pasión, con la misma ilusión, con la misma competencia e intensidad que lo ha hecho este grupo desde el primer día del Iboa. Este lado, por favor. Justo en frente. Yo no. Acá, Fernando Palomo de Iespien. En dos años, tres años, tres temporadas, dos finales de Champions, quien recién llega al fútbol pensará que es fácil llegar, ¿no? Lo decía recién, Gaby, ha sido difícil. ¿Qué ha sido para vos lo más difícil para regresar a una final? Bien. Yo creo que lo comentaba el otro día con muchos de ustedes que estaban en la conferencia del sábado. Yo creo que el club, los futbolistas, y sobre todo la base que nos viene acompañando ya hace cuatro años y medio, se logra reinventar continuamente. Obviamente, diez futbolistas posiblemente distintos a aquellos que estaban en la final de la otra oportunidad. Y eso creo que es lo más valioso que tiene este club. No solamente el equipo, el cuerpo técnico, sino los dirigentes, todos. Creo que se trabaja en consecuencia de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir insistiendo. Y como todo en la vida, creo que el que insiste, a la larga la situación aparece. Próxima pregunta, aquí de este lado, en la esquina quizás, aquí. Aquí primero. Alejandro Rosas, de El Día. Diego, una pregunta. O sea, es inevitable que se hable de la final de Lisboa, porque además, como cosa curiosa, viene a ser el mismo rival. ¿Cuál es tu gran experiencia de eso? ¿Cuál es la reflexión que nos puedes dar? ¿Y por qué ahora nuevamente, dándose esta oportunidad, puedes...? ¿Qué es lo que tienes tú para decirnos? Que jugar una final es algo fantástico. Ganar la A de Supremo. Y que todo lo que sea llegar a una final, te presenta la experiencia y la situación de seguir preparándote para convivir con esos momentos. Que no es fácil, que hay que trabajar. Y que por eso mismo, repito, como dije a un colega tuyo, lo mejor que ha tenido este grupo es insistir, volver a prepararse, levantarse, volver a trabajar, reinventarse, cambiar futbolistas, no cambiar la estructura, no cambiar el sistema, no cambiar la identidad, no cambiar el compromiso. Y cuando vos repetís, 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 y sos insistente en lo que creés, se puede. Seguimos a este lado, una pregunta más aquí, atrás. Gracias. Hola, Diego, Jesús Garrido, el Confidencial. Estabas hablando de cómo crees que va a ser el partido en general. Y te quería preguntar yo ahora cómo va a ser el partido del Atlético. Es decir, ¿cómo lo vais a afrontar vosotros? ¿Qué idea de juego tenéis? Con once en el área de ellos. Ahí, todo apretadito, viene de arriba. A ver, yo creo que a mí me causa gracia a veces porque no vamos a cambiar mucho en ninguno de los dos equipos. Está claro que después de el Madrid jugar con un equipo casi muy parecido a aquellos tiempos de hace cuatro años que estoy en el club, porque se repiten siempre casi los mismos futbolistas, y nosotros sí, creo que hemos variado más, pero la estructura es la misma. Además, creo que las formas no va a variar mucho. Repito que la presencia de Casimiro lo hace mucho más peligroso a la contra del Madrid que desde el juego, y que con el Manchester City jugó de esa manera, tanto a la ida como a la vuelta. Y que eso no es una mala situación de juego, porque mucho parecería que jugar de contragolpe es malo. Yo creo que interpretó muy bien lo que le convenía para el partido. Y posiblemente mañana se pueda presentar a lo largo del partido distintas situaciones. Pero está claro que el Madrid es un espacio muy peligroso. Hola, míster. Edu Pidal, de la cadena SER. ¿Le da la sensación de que hace dos años en Lisboa el Atlético de Madrid era la sorpresa, un gran equipo en un gran año, y que ahora se le considera uno de los grandes de Europa? ¿Eso se le ha dado la regularidad durante estos años? Bueno, yo creo que la continuidad en los éxitos deportivos del club y el trabajo social te acomoda y te posiciona, mejor dicho, en uno de los lugares privilegiados de los mejores equipos de Europa. Yo lo decía hace bastante, cuando muchos me preguntaban de los futbolistas si se van del club, si no se van, digo que hay muy pocos equipos mejores que el Atlético de Madrid, posiblemente Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, pero muy pocos más. Y después estamos seguramente nosotros en esa situación donde hay estabilidad, hay equilibrio, hay una idea de trabajo, hay una competencia interna y hacia afuera enorme, y eso nos posiciona hoy en un lugar seguramente de privilegio que hay que cuidar, y que la única manera de sostenerlo es ganando.